Querido jurado, buenas noches. Amparo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí medio desnuda. Así fue como Amparo Grisales y respeta y destroza a público de Yo me llamo con gesto grosero. En tempo, es muy muy parecida, el color lo tenías, pero cantaste tan mal, ángel. Amparo Grisales nuevamente en el ojo del huracán. Entre los jurados de Yo me llamo, que causa mayor controversia, está Amparo Grisales, quien con su forma directa de hablar, ha hecho fuertes críticas a los participantes, produciendo lágrimas en más de una ocasión. El conflicto se desató cuando la famosa diva emitió comentarios sobre la actuación del imitador de Rafael, que no concordaban con las opiniones de sus compañeros de mesa, Pipe Bueno y César Escola. En medio de estas diferencias de opinión, la actriz no vaciló en responder de una manera bastante despectiva. No me importa lo que ustedes digan, realmente no me importa lo que digan, manifestó, luego de que sus calificaciones a la presentación del imitador de Rafael, no fueran bien recibidas por sus compañeros de mesa, César Escola y Pipe Bueno. Además, le hizo varios gestos desobligantes con sus dedos al público que se encontraba presente en el show, el cual sintió que le estaban faltando al respeto. La controversia se desató en las redes sociales debido a los gestos groseros de Amparo Grisales, y la respuesta de los internautas no se hizo esperar. Inmediatamente, cientos de personas se volcaron a las plataformas digitales para expresar su molestia por lo que acababan de presenciar, e incluso solicitaron la salida de la actriz Manizalita del programa. Comentarios como, ¿Cómo siguen permitiendo tanta grosería en ese programa que se supone que es familiar? Aunque todo sea actuado, hay cosas que no deberían suceder. Amparo no respeta la opinión de los demás y ahora es grosera con el público. Y Amparo puso a Rafael en riesgo para demostrar sus ínfulas de superioridad. Inundaron las redes. Estos comentarios reflejan el disgusto de la audiencia ante la actitud y gestos groseros de Amparo. Si bien es importante la exigencia en la competencia, existen límites que no se deben sobrepasar, y la grosería es uno de ellos. Ahora, la atención se centra en la respuesta de la diva de Colombia ante esta controversia. La esperanza es que se pueda aclarar este incidente para que el público pueda seguir disfrutando del espectáculo musical de manera tranquila y en familia, como es la intención original del programa, y que tú opinas. ¿Crees que las groserías de Amparo Grisales son motivo suficiente para que deba salir del programa Yo me llamo? Queremos conocer tu opinión. Deja tu comentario y comparte tus puntos de vista sobre esta polémica. Regálanos un me gusta. Terminada. Reg Örneos un me gusta.